Y Cidigüérez dedicado... ¡Pará, para que Carneiro metió a Ramírez! ¡Gol! ¡Ramírez a la pesca, Ramírez! ¡A lo Artime! ¡Ramírez a lo Beni! ¡Ramírez a lo Atilio! ¡Ramírez a lo Remestria! ¡Cacheteó derecha! ¡Pero vayan a buscarlo a Carneiro! Desde que comenzó el partido Carneiro por abajo Carneiro por arriba Lo descolocó a Coelho Provocó un mareo enorme Entre Coelho y Maxi Olivera Toca la pelota notable Carneiro Define a 155 kilómetros por hora Centellante Ramírez Arriba el score Y con justicia nacional ¡Colgalo Ramírez! ¡Colgalo! Y estaba por arriba el negocio Lo que hablamos en mesa de opinión Se ratifica en la cancha Carneiro es mucho más que Coelho Ahí estaba la ecuación Le dobla la muñeca La bajó notable Carneiro La definió de manera exuberante Un goleador consuetudinario Como Juan Ignacio Ramírez Nacional Se pone en ventaja Y es merecido Dominaba todo en el Gran Parque Central Lo festeja Nacional Y lo celebra Liverpool Este tanto del Colo Ramírez ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Impotente Peñarol Tarjeta amarilla ¡Qué bien que le hace el cepillo! ¡Qué bien que viene al medio! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Neri! ¡Neri se entró solo! ¡Dónde estaban los zagueros! Bueno Esto puede cambiar radicalmente las cosas Uno de los cambios Puede cambiar cosas tremendas Para el desarrollo Del segundo tiempo Allá estuvo Temple Coraje Pero fundamentalmente técnica ¡Neri se empató el partido! De derecha Dos minutos El pase al vacío La verdad que Boca Negra y Polenta Estaban en otro planeta Lo aprovecha Neri Decretando magníficamente Ante la desesperante salida y chazo El gol del empate Muy poco previsto Empató Peñarol ¡Colgalo! ¡Neri! ¡Colgalo! De un lateral en la mitad de la cancha Totalmente desajustado El mediocampo de Nacional Arezzo Y un pase magistral Para una definición Simple Fácil Correctísima De José Neri Para poner el tanto del empate Que tras lo hecho Y exhibido en el primer tiempo No se veía por ningún lado Pero también vale decir Que las expulsiones Habían frenado El envión del equipo tricolor ¡Qué bien! Nacional Disculpá Me piden penal Dice que no el juez La pelota después entraba La sacó Olivera La sacó Olivera Primero pidió penal nacional El juez dijo que no La pelota luego entraba La sacó a un metro de la goal line De la raya Gol Impresionante Maxi Olivera Como comienza la segunda parte Está en uno a uno Habitat Hacemos la vida más fácil Gol y la doce Para crecer Número sano No es corner Es lateral Que en la conjunción De la tribuna José María Delgado Y porte frente a 35.000 Espectadores Con 20, 21 grados de temperatura A tomar nacional A la pasada Está hablando Allá el futbolista Zabala Con el jugador Alberti Lateral Que va a tomar el mejor Agua el que va a tomar Lozano Abrió la cor Ramírez Empatando Nere La pelota de vuelta Diciendo Lozano Lozano Para Zabala Primeras intervenciones Enganchó Notable Tiró Rebota Tiene el gol Nacional No veremos Viene Va y Gol Gol De nacional Va y Tomó la pelota En el segundo palo Primera intervención De Zabala Y fue un poema Para pintarlo Centro En el segundo palo Malaguirre De Amores Igualmente Recibió un tiro Muy esquinado Y hasta anunciado Pero esto es mérito De Va y Va y festeja Va a recibir Por tirar la camiseta Al viento Amarilla Por festejo Indebido Nacional Se pone a ganar Dos a uno Lo veo Acalambraba Ahora Carneiro Primera intervención Con Potrero Con Valdigo Con Impronta Con categoría De Zabala De Fineval De esos laterales Que suben en serio Pasó a ganar Nacional Dos a uno Un lateral En ataque Armó esta jugada Diego Zabala El dribbling La gambeta Y la moña Para desarticular La defensa De Peñarol Y la definición De Baez Que pone nuevamente Justicia En la tarde De Gran Parque Central El gol de Nenis Había sido Fuera de contexto No tenía nada Que ver Con el trámite Favorable De Nacional Sobre Peñarol Parecía que Peñarol Jugaba con nueve Y Nacional Con once Gana el tricolor Y es merecido Y es merecido Paez Pone nuevamente Las cosas En su lugar Habitat Hacemos la vida Más fácil Le quedan cuatro minutos Reglamentablemente Al partido Nunca fue más Peñarol Que Nacional Creo que los cambios De Arcova No ayudaron Y han nivelado Un poco las cosas Va a levantar La pelota El favorito Sebastián Rodríguez Vendrá al centro Pelota Ayuda Pablo Ahí está Gol De Peñarol Entró como un flechazo Lucas Hernández Cabeció la pelota Boca Negra Sentido Polenta Lento A mitad de camina Salvador Y Chazo Les había dicho Creo que Ustedes pensaron Al momento Goñi Está un poco arriesgado Los cambios De Recoba Cambiaron Para peor Desarticularon Muchas cosas En Nacional Que dominaba Entrando Lucas Hernández Como típico Centro delantero Y a los Cuarenta y dos minutos Un Peñarol Que jamás Fue más que Nacional Capitaliza Los errores De los cambios Tricolores Decretando Lucas Hernández De cabeza Un golazo Dejo asorado Al portero Salvador Y Chazo Empató Peñarol Faltan tres minutos Y le paga Con la misma moneda Con el juego aéreo El equipo Carbonero Nacional Había resignado Atacar Y eso Le daba posibilidades A Peñarol Estaba dicho En Radio Oriental Y Lucas Hernández Por un empate Que con los méritos Tiene muy poco que ver Con el partido Más que un premio Para Peñarol Termina siendo Un castigo Para Nacional Habitat Hacemos la vida Más fácil Coñina 12 Para crecer Hay algún movimiento